¡Chicos! ¿Quién es esa persona que tengo detrás? ¡Qué miedo! ¡Es como un cíclope! ¡Sólo tiene un ojo! ¡Me da bastante miedo! Y espera un momento, estoy en una clase... Y además hay otro alumno aquí, pepo, po, po, no sé cómo se llama, pero qué raro esto, mirad. Abajo de ca... ¿Qué pone? Deberes hacer ahora 1 más 1, 3... ¿No era 2? Yo creo que es 2. ¡Mayor noobie! ¡Sale una foto mía! ¡Pero quién ha hecho eso! ¡Eso debe de estar mal 100%! ¡Así me pone que no he hecho los deberes! ¡Es una mentira! Bueno, en verdad sí que es verdad, yo no he hecho los deberes, no sabía que habían. Voy a darle a la alarma de fuego, ¿qué pasa ahora? ¡Oh, se ha abierto una puerta! ¡Corre, Turbo, corre! ¿Pero esto qué es? ¡Oh, está todas las taquillas como en clase, perfecto! Oye, hay un montón de cosas, ¿helicópteros? No, solo los noobs compran eso, bueno, quizá luego lo compro. ¡Oh, esperad, está viniendo, es el profesor malvado! Eso es porque no he hecho los deberes. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Turbo, corre! ¡Mátalo a él! ¿Por qué no lo matas a él? Dios, 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 aléjate lo máximo posible. ¿Esto qué es? ¿Clase de educación física? Estoy corriendo demasiado. No recordaba que fuera tan dura la clase de gimnasia y por fin, menos mal que no ha podido pasar. Se ha quedado ahí. Ey, si salto encima de su barriga, ¿qué pasará? ¡Toma! ¡Ay, ay, sí que puedo! ¡Salto encima de su barriga, fijaros! Vale, bueno, espera. ¡Ay, ay, ay, que me caigo! Mejor avanzo y ya está. Yo no me gustaría que me coma. Corremos por aquí, por las pisadas verdes que he traído del slime. Alguien que habrá pasado anteriormente. Y continuamos, a ver si puedo escapar de aquí. ¡Oh, por el conducto de ventilación! Muy inteligente eso. ¡Ey, está otra vez ahí! ¡Qué miedo que da! ¿Y por qué tiene gafas y solo tiene un ojo? ¡Ah, he muerto! ¡Corre, Turbo, no mueras! No sé si hayan vidas o no, pero mejor no perderlas. Sí, no, eso no lo voy a agarrar. Seguro que hay que pagar Robux. ¡Ah, avanzamos poco a poco! ¿Eso es sangre? ¿Lo de abajo? No lo sé. Pero corre. Dios, qué miedo. ¡Fijaros! Me está siguiendo con la mirada, con el único ojo que tiene. ¡Ey, si salta aquí! ¡Oh, esperad! ¡Escucho su respiración! ¡Qué miedo! Y más cosas por aquí, que no quiero comprarlas. Aunque aquí no me gustaría para nada caerme. ¡Con Dios! ¡Mirad cómo gira eso! ¡No para de girar! ¡Es como una trituradora de papel! Como me caiga ahí, no sobrevivo. A ver, avanzamos. Encontrar los dos botones de energía. ¡Y me lo dices ahora! Lo llego a saber y me fijaba antes. Pues sí, se me ha pasado por completo. Tengo que activar estos botones. Uno ha activado y ahora tengo que darle al otro botón. ¡Corre, Turbo! ¡Corre! El otro está ahí. ¡Dios! ¡Le doy, le doy! ¡Toma! Y ahora sí, abre la puerta. ¡Perfecto! ¡Rápido, Turbo! Antes de que se vuelva a cerrar. ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Vale, espera! Hay un montón de lásers. No, 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 no. Debo esquivarlos. No me había dado cuenta, pero el ventilador de abajo nos está empujando para arriba con toda su fuerza. ¿Qué se me chocó con eso? Yo la paso por el medio y he hecho un perfecto. He pasado sin ninguna complicación. ¿Y estos libros? ¿Es el Quijote? ¡Ah! Pensaba que se podía leer, pero no. Me han matado. A lo mejor es el libro de X, Turbo y Agüita. ¿Quién sabe? Pero hay que ir esquivando poco a poco. ¿Pasaré por aquí? Sí. Con mucho cuidado. ¡Oh! Vale, aquí como paso. Tengo que pasar por esta zona. Y ahora salto. Muy bien, y a continuación, otro salto. Otro por aquí. Eso está roto, ¿no? Lo que hay que hacer es saltar y rebotar al instante, como acabo de hacer. Si no, mueres. ¡Ay, hablando de morir! Todo esto está lleno de slime y está ahí el profesor malvado. Voy a por él, no tengo miedo. ¿Lorisa el vibrario se llama? Espera, puedo agarrar esto. ¡Toma, toma, Lorisa! Vale, disparale, disparale. Corre, corre, corre. Le estoy quitando mucha vida. ¡Toma, toma, 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 toma! Fijaros, ya va por la mitad de la vida. Le queda muy poco. Si sigo a este ritmo, lo mataré en nada. Espera, la cosa es apuntarle al ojo, apúntale al ojo, apúntale al ojo. ¡Muerto! ¡Vamos! Todo gracias por apuntarle al ojo. ¡Qué locura! Y espera, usa estos tubos de metal. ¡Qué mal escrito está para obtener a Kross! ¡Ah, para pasar! Mira, tenemos que agarrar estos tubos de metal y colocarlos aquí. Mira, un tubo de metal. Y ahora, espera, no, no quiero comprar ningún jetpack. Muchas gracias, ya comí. Y ahora puedo pasar por aquí tranquilamente, aunque no me ha gustado cómo ha quedado, ¿eh? A ver ahora. Ahí, sí, perfecto. Paso por aquí. Y tengo que hacer esto muchas más veces. Pues espera, voy a agarrar otro tubo de metal. ¡Ay, que se van acabando! Pensaba que eran infinitos. Eh, corremos. Agarro otro tubo y volvemos a correr. Es que este tubo parece que se vaya a caer. Si está, vamos, se está levitando. Pero no, al parecer sí que aguanta mágicamente. Eh, coloco otro tubo aquí. Y creo que este era el último. Ya está, ¿no? Sí, hemos pasado, chicos. Y nos han sobrado dos tubos. Bueno, espero que no tuviera que llevar un tubo hasta aquí. Presiono el botón. Bajamos. Tratando, tratando. Eh, ¿dónde estamos? Esto parece en las tuberías. No, no lo parecen. De hecho, lo son. Pero son enormes. Vejaros cómo está el agua, ¿eh? Muy verde, muy verde. Si nos caemos ahí, seguro que morimos. Y esto también parece en residuos tóxicos. Vamos a esquivarlos. Continuamos. Ahora estamos yendo. Estamos dentro de una tubería enorme. Pero estamos caminando encima de tuberías pequeñas. ¿Y por qué hay un esqueleto súper raro y una lata de habichuelas al lado? ¡Qué miedo! Sobre todo miedo por la lata de habichuelas. No sé a quién se le haya podido caer aquí. ¿Por qué este libro es tan grande? Si el esqueleto y la lata de habichuelas son así, el libro es enorme. Esperad, esperad. Mirad cómo va esto. Es súper rápido. Toca avanzar. No, 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 no. Eso me ha distraído. Corre todo el tirón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me he muerto! No pasa nada. Volvemos a estar sanos y salvos. Avanzamos un poco. Esperamos a que vaya. Y ahora... ¡Oh, oh, oh! ¡Mantenemos y corremos! ¡No, no, 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 no! ¡He muerto! No pasa nada, chicos. Si vuelvo a morir, compraré la bobina de velocidad. Pero ahora vamos a intentarlo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡No, no, 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 no! Vale, me espera aquí. ¡Que vuelva allí! ¡Ahora corremos! ¡Corre por mi vida! Ahora solo queda saltar encima de los lápices. Eh, ¿esto se hunde o algo? Ah, no. Pensaba que se iba a hundir. Pues perfecto. ¡Avanzamos! ¡Corre! Me da un poco de miedo porque me da la sensación de que en cualquier momento se van a caer estos lápices. O sea, están súper mal equilibrados. Ah, hemos tenido suerte y hemos podido pasar esto. Gracias a Dios. Me ha costado lo suyo y no sé por qué hay lápices tan grandes, pero bueno. Ah, sí, hasta las escaleras están construidas de lápices. Me acabo de fijar. ¡Hola! ¡Y mirad eso! Hay una súper estructura. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sabía esto! ¡He salido disparado! Me estaba fijando en la estructura del hombre ese. Pues ¿sabéis qué? Vamos a salir disparados. Dios, 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 qué rápido voy, qué rápido voy. ¡Esto está súper chulo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Vamos, Turbo, vamos! ¡Vamos! ¡Salto por aquí! ¡Salto a la derecha y esta velocidad no para nunca! ¿O qué? ¡No puedo parar de correr, chicos! ¡Me gustaría hacerlo! ¿Por qué no puedo controlar casi mis saltos? Creo que lo hemos conseguido. ¡Ahí está el trofeo! ¡Ahí está la corona! ¡La victoria! ¡Vamos a por ella! ¡Toma este trofeo! ¡Está mal escrito este trofeo será! Espera, ¿y cómo lo agarro? Ah, sí, tengo el trofeo, pero... ¡Ah! ¡Ahí viene el megarobot! ¡Me ha matado de una! ¡Qué gracia tiene esto! Voy a por ti de nuevo, que lo sepas. No, no me había fijado de que estaba enfrente. ¡Otra vez, agarro el trofeo! ¡Ven aquí! Dios, el robot da mucho miedo. ¡Ah, no le puedo quitar casi vida! Bueno, bueno, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo bien. ¡Disparale a los ojos, Turbo, a los ojos! Bueno, al ojo, que diga, porque solo tiene uno. Quizás le meto una bola de energía por el ombligo y se muere porque explota. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Esquiva todo, esquiva todo a los ojos también! ¡Ah, muerto! ¡Toma, megarobot, te lo mereces! ¡Qué mal lo he pasado! Pues ahora es el momento de escapar... ¡Ah, sí, sí que se puede! ¡Vamos a escapar de la escuela! Bueno, de la escuela no hay que escapar, pero como esta escuela está maldita, pues sí que hay que escapar. ¡Hay un coche ahí! ¿Lo podremos conducir? ¡Ay, si me puedo esto en la mano, voy mucho más rápido! ¡Esperad, a lo mejor puedo escapar por este lado! ¡Ah, ah, no, no puedo! ¡Y qué coche más extraño, ¿no? ¡Es muy raro! ¡Fijaros! ¡Eh, no conduzco yo, se conduce solo, pero está guay! ¡Eh, ahí salgo yo! ¿Me puedo disparar a mí mismo? ¡Me dispara a mí mismo! ¡Toma, Turbo! ¡Eh, me está saludando! ¡Hola, hola! ¡Ah, si salto me he quedado atrás! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Pero qué hace, qué hace? ¡Yo soy más grande que el hombre malo! ¡Vamos, Turbo! ¡Demuestra quién manda! ¡Es enorme! ¿Me podré subir encima? ¡No, no puedo atravesarlo! ¡Ah, pero menudo el baile se está marcando! ¡Y un momento, ¿qué es esto? ¿Saltar? ¿Velocidad? ¿Muy rojo? ¡Oh, mirad qué pasa si me pongo esto en la mano! ¡Me puedo salir del mapa y todo! ¡Mirad, mirad, mirad cómo subo! ¡Mirad cómo subo! ¡Se ve el mapa entero desde fuera! ¿Esto qué era? ¿Hay como cadenas? ¡Oh, fijaros! ¡Hay otro bicho ahí! ¡Vamos a dispararle! ¡Espera, espera, espera! ¡Lo disparo! ¡Ah, no, esperad! ¡Está muerto ya o no se mueve! ¡Está de decoración! ¡Ey, esperad un momento! ¿Qué es esto? ¡Hay un interrogante! ¿Me meto? ¿What? ¿Pero el interrogante es...? ¡Esperadlo! ¡Hola, hola! ¡Acabo de entrar el interrogante! ¿Me puedo meter por aquí? Eh, no sé qué es. Es como un easter egg. ¡Salgo de aquí! ¡Salgo! Ver el mapa por fuera es una sensación muy extraña. Mejor vuelvo donde antes. Nuestro nuevo juego, Tuparkurovi. ¡Ah, se ha quedado un nuevo juego! Así que si queréis que lo juguemos, dejad todos vuestro like y suscribiros. ¡Chao! ¡No! 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 ¡Gracias!